La primera fue una pregunta, ¿los hombres somos malos? ¿Sí o no? ¿Los hombres somos malos, sí o no? Pero hay muchas mujeres haciendo trampa ¿Las mujeres son celosas, sí o no? De eso trata esta canción Cada parte con menos De esos que no tienen cura De las tantas noches blancas De la antiguación De la mente y miro pleno Porque el fin y miro de arroz Mi chulo fue lo pasado, ahora te quiero A mí, dame cariño, si no me vuelvo Tus cabezas te canta, mi chulería Y que me pierda tu fantasía Yo el globo, ya tú no sabes, eso olvidará De que vaya, vaya mi bitch Para todos esos armas Yo el globo, ya tú no sabes, eso olvidará Yo el globo, ya tú no sabes, eso olvidará Cuando te quito el vestido Y siempre es sobre amor Cuando te quito el brazo Yo bailo y te quito No es ganas de si Es que mi risa es tuyo This is for you Vamos a partir a todo el mundo, subimos Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey ¡Aquí va a drita! ¡Hey! 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 Te encontriste con tu mar de amor, de una vez tu Te pudiste de placer, tu camina hasta la ruta Ya no vas a ir al marciendo, no vas a ir al cara Mi corazón sin ti, esta lejos a Soy duro para lo que sea, pero contigo